Hola, bienvenidos nuevamente a Cocina Central, mi nombre es Ángel, el día de hoy te quiero presentar una fruta que llegó a nuestro país, se arregó tanto a nuestra cultura que nadie pensaría que es de origen africano, estamos hablando del tamarindo, hoy te enseñaré una receta más, donde tu elaborarás un festín de sabores, ácidos, dulces y salados, nuestros ingredientes son, tamarindo, agua suficiente, azúcar y chile piquín con sabor limón, la receta inicia con un kilo de tamarindo, vamos a cubrir con el agua necesaria, solamente tapando nuestro tamarindo, no más, te digo porque, porque esta receta es un poco tardada, se va a tardar en cocer nuestro tamarindo de 40 a 1 hora, lo vamos a dejar allí a que empiece a hervir, nuestro tamarindo debe de estar pelado, previamente revisado, en algunas ocasiones nos cuesta trabajo quitar la cascarita, pero con el tiempo de hervor va a empezar a flotar, una vez cubierto con nuestra agua, vamos a agregar poco a poco el azúcar, recuerda que esta fruta es demasiado ácida, si tu lo quieres realizar en dulce, vamos a agregar un kilo de tamarindo por un kilo de azúcar, pero en esta ocasión, mi receta es una receta base, entonces le voy a agregar la necesaria, para poder separar y preparar un concentrado para un agua fresca, o darle un toque de salado, para realizar una salsa con algún picante, revolvemos bien nuestro azúcar con el tamarindo y lo dejamos hervir, una vez pasado el tiempo, mi tamarindo ya tiene la consistencia y el color que yo necesito, recuerdas que te dije que en algunas ocasiones iba a soltar unos cabellitos, estos cabellitos va a ser muy fácil quitarlos con ayuda de un tenedor, en esta ocasión yo prefería hacer dulce de tamarindo, al cual le voy a agregar un poco mas de azúcar, y le daré ese sabor dulce que necesito, aquí se vale que podamos excedernos un poco en azúcar, recuerda, es dulce de tamarindo, y le voy a dar ese sabor agrio dulce, con un poco de chile piquín, con sabor limón, veras que delicia vas a probar, lo dejamos un poco mas de tiempo, de unos 5 a 10 minutos, para que esto quede muy bien empregnable, yo preferí esta presentación, pero si tu lo quieres preparar y hacerlo en forma de bolita, yo te recomiendo que lo dejes enfriar todo un día, 24 horas, y al otro día, humedecer un poco tus manos y bolearlo, una vez boleada, se van a formar estas bolitas que yo tengo aquí, y solamente las vamos a espolvorear, con un poco de picante, no olvides sus sabores, nunca dejes de practicar, y yo te quiero invitar a que prepares una deliciosa agua de tamarindo, media taza de pulpa de tamarindo, con 2 litros de agua, y azúcar a tu gusto, pero si quieres tener una comida gourmet, yo te invito a que prepares un pescado, frito en ajo con chile pasilla, y bañada en salsa de tamarindo, listo, buen provecho, nos vemos la próxima.